Y fue así que mi Jesús, su vida dio todo por mí en una cruz. Agradecido estoy, con mi Señor, por el perdón y el amor que a mí me dio. He comprendido, que sólo en Él, pude encontrar esa dulce paz que tanto anhelé. Gracias te doy mi Señor, por tu inmenso amor. Gracias te doy mi Señor, por tu inmenso amor. Al moriré en la cruz, por darme el perdón. Por grande fue tu dolor, por darme la salvación. Inmenso amor, inmenso amor. Inmenso amor, inmenso amor. Inmenso amor, inmenso amor. Y fue así que mi Jesús, su vida dio todo por mí en una cruz. Agradecido estoy, con mi Señor, por el perdón y el amor que a mí me dio. He comprendido, que sólo en Él, pude encontrar esa dulce paz que tanto anhelé. Gracias te doy mi Señor, por tu inmenso amor. Gracias te doy mi Señor, por tu inmenso amor. Al moriré en la cruz, por darme el perdón. Por grande fue tu dolor, por darme la salvación. Inmenso amor, inmenso amor. Gracias.